Era una cuadra, tenía vacas y tiría burros, tres burros. Bajabas aquí abajo, cogías los burros y los subías para trabajar para la gente, para hacer las casas. Todo el material, cemento, arena, rijo, dos reales de parte que era. Toda la gente que vive aquí en el barrio está hecha así, con burros burros. Delante o detrás, incluso llevan dos personas, uno delante y otro detrás, para que el burro daría bien. Gracias por ver el video.